La reflexión de hoy se encuentra en 2 Corintios 4.18 No fijando a nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. El cristiano vive por fe, y todo lo que emprende lo acomete desde esa dimensión de dependencia y confianza en el Señor. El apóstol no está prohibiendo que miremos las buenas cosas que nos pueden ayudar en la vida cristiana, sino que nos llama la atención para que nuestra mirada no quede fija en las cosas visibles, por buenas que sean. Nuestra mirada debe elevarse para captar con el ojo de la fe lo que el Señor tiene para su pueblo, que va más allá de lo que el ojo humano puede ver. Al mirar por fe, más allá de lo que alcanza a ver el ojo o entender la mente, se aprende a depender de lo invisible y a vivir con la confianza de que Dios dirige nuestra vida. Vivir por la fe es negarse a uno mismo para dar paso a una confianza absoluta en el Señor. No debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Al sacrificar los deseos e inclinaciones egoístas, cambiamos cosas sin valor y transitorias por cosas preciosas y duraderas. Esto no es un sacrificio, sino ganancia infinita. La gracia de la fe es la medida más efectiva en contra del desánimo en momentos de dificultades. Mirar las cosas de arriba nos va preparando para vivir por la fe y hasta cuando las cosas nos vayan mal, contaremos con firmeza para seguir adelante. La fe ayuda a adoptar decisiones correctas en los momentos difíciles. Cuando uno se acostumbra a hacer una cosa buena, en los momentos en que no tenga tiempo ni para pensar, actuará de acuerdo a las buenas costumbres adquiridas. Por lo tanto, es importante acostumbrarse a mirar adelante, mirar a lo invisible. Nosotros deberíamos mirar siempre adelante, siempre a la esperanza bendita de la venida del Señor. En último término, la fe siempre mira el futuro, siendo que el presente y el pasado ya son conocidos. Mirar al futuro, mirar a lo que no se ha visto, es el privilegio del cristiano, con la plena confianza de que en ese futuro estará el Señor esperándonos. El presente es el ancla para confiar en el futuro y no el lugar donde nos interesa quedarnos. La fe es lo que se requiere de nosotros. Amén. Que el Señor te bendiga.